la puta que te parió dale boludo dale hacete el canchero la concha de tu hermana fórrico de mil putas bien, bien, bien rari, bien dale, ahí siga dale, más uno día, dale, boludo que tenés boludo en la pierna la puta que me parió la puta que me parió quien hizo ese penal pelotudo que forro que forro romani la puta que me parió la puta que me parió la puta que me parió no lo puedo creer la puta que me parió yo soy un pelotudo yo soy un hijo de puta romani paraguas es la concha de tu madre pero hay que hacer pelotudo cabezar así es la concha de tu madre nooo 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 estamos en la B estamos en la B nooo 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 la puta que me parió 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 ¡La puta que me parió!